de ese lado, allá arriba, de ese lado, están los baños de ese lado parece que también, atrás de las gradas, acá abajo de las gradas donde están los toros, donde está el grupo, no pueden andar orinando donde sea sino de lo contrario, los llevarán al hotel 5 estrellas sobre aviso, no hay engaño chingados, ¡vale! ¡Vámonos! Música ¡Aquí está! ¡Échale! ¡Orgullo de Hinchado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Curta! ¡Sabrú este toro! ¡El orgullo de Hinchado! ¡Fascista, bonito, espectacular! ¡Aquí está! ¡Ay, fíjate! ¡Echale! ¡Aplausos! ¡Echale! 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 ¡Turado, turado, turado! ¡No se nos viene! ¡Uno! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya se bajó! ¡Echale! 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 ¡Yuy! ¡Echale! ¡Hebos! ¡Echale! ¡Echall ó 비� البas múltipla! ¡Echale! ¡Echale!